Ahora verán a los estudiantes del primer año de la Universidad Popular de Delft realizando un ejercicio práctico para encontrar un objeto o sorpresa. Como tarea, la semana anterior se dividió la clase en dos grupos. A cada grupo se le dio la tarea de hacer una descripción para que el grupo contrario encontrara la sorpresa dentro del edificio. ¿Cuál es la tarea de la clase? Girar a la izquierda y atravesar la puerta roja. La puerta está a la izquierda. ¿Cuál es la izquierda de vosotros? Te va a la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Deja tus comentarios debajo